Durante la visita del presidente Felipe Calderón a Jalisco para revisar la situación del incendio en la primavera, el gobernador Emilio González Márquez afirmó que hubo coordinación y se atendió con rapidez y retomó la necesidad de crear un impuesto ambiental en beneficio del bosque. Gracias por ver el video.